Y una canción de cuna para alguien que me ha visto hablar con la luna Unos besos y un te quiero, el desvelo de la noche y una risa en sonadero Se le nota en la cara que el tiempo no perdona y hasta le han salido caras Para mí mi compañera, la más bella, la más grande, la mejor, mi consagra Ay, mi vieja muñeca, mi madre